Mi nombre es Adelina Mendoza Muñoz, tengo 38 años y voy en la Meca Meca. Es la primera vez que recibo el salario de Reyes y a mí me benefician mucho, porque pues ahorita con lo de la pandemia ha habido muchas carencias y hay veces que sí, pues nos quedamos hasta sin comer por pagar lo de la renta. Hoy se hace realidad este programa que está llegando a muchísimos hogares. Vamos creciendo porque pues cuando empezó la epidemia, la pandemia que estamos viviendo, tuvimos que suspender todos los eventos, no pudimos tener eventos. Y hoy ya vamos retomando poco a poco con la sana distancia y entonces hicimos un programa como este en donde estamos entregándoselos en sus casas. Tenemos 100 casas que nos están viendo en donde en cada una de estas casas hay hasta 15 amas de casa que estarán recibiendo su tarjeta de salario de Reyes y que se lo estamos entregando en sus hogares para seguir cuidando de sus amigos. El salario de Reyes lo puedo invertir para sacar un poquito más de dinero y no estemos tan atras como ahorita que no tenemos más que nada ese trabajo, porque la verdad sí lo necesitamos, lo necesitamos mucho ese apoyo. El Salario Rosa para nosotros es el programa más importante para apoyar a las amas de casa que más lo necesitan.